¡Saludos! Aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Por si no lo sabían, yo soy Lama y el que está a mi lado es González. Les recuerdo que hoy tenemos otra jornada de la Liga MX. La verdad es que este es un partido muy prometedor. Seguro que vamos a ver un gran espectáculo. Ojalá veamos algún golito tempranero, que he tenido un día duro y vengo cansado. Seguro que eso me despeja. Vamos a seguirle muy de cerca, porque es una estrella y hay que estar muy atento en este encuentro. Es una auténtica bestia, ¿eh? Es capaz de ir tumbando rivales con su tremendo físico. Oye, Paco, sí que hay trabajos complicados en el fútbol, pero de verdad, el de los árbitros, madre mía, qué mérito tienen, ¿eh? Muy complicado, Manolo, ¿eh? Tienen que tomar decisiones en segundos. O menos. Es una presión muy grande, por eso todos tenemos que ayudar, empezando por ti. Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local. A veces lo mejor es simplificar, y eso es lo que ha hecho este entrenador. Hoy ha apostado por un 4-4-2 sin artificios, con las dos líneas de cuatro y los dos atacantes. Y el equipo visitante apuesta por qué once, Antonio. No ha sido una decisión fácil para el míster, pero finalmente se ha acabado decidiendo por un 4-5-1. Una táctica equilibrada, pero un pelín conservadora, sobre todo por la ausencia de jugadores en la línea de ataque. Bueno, pues esto empieza ya. Falla por completo en el pase. Madre de mi vida, esto es un rondo infinito. Ocasión para marcar. ¡Dougui! ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Entra en zona de peligro. Se acaba el peligro con ese despeje. Interesante jugada el solitario. Puede ser peligrosa. Nada de nada los rivales recuperan la posesión. ¡Tobin! ¡Gignac! Tiene la pelota Tobin. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador. Ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real. ¡Menuda potencia! ¡Mamma mía! No sé de dónde saca toda esa fuerza. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Vaya tarascada, eso es cartulina. Naranja como mínimo. Roja, roja, no me lo puedo creer. Pues créetelo, Manolo, porque es real. Mira que tenía en el partido encarrilado. Pero así es el fútbol. Las cosas se tuercen cuando menos te lo esperas. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Intercepta el pase. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. ¡No hagan caso! ¡El balón ha cambiado de dueño! ¡Gin Jack! ¡Tobin! ¡Avanza con decisión! ¡Cómo controlan el balón! ¡La mejor manera teniendo el cuero! ¡Eso va para adentro! ¡Finalmente han acabado con el peligro! ¡La jugada prometía! ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Aleja el peligro con esa entrada! ¡Qué alivio! ¿Cómo mueve la bola el equipo anfitrión? Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado gracias a ello para adelantarse en el marcador. ¡Gin Jack! ¡Se ha lanzado el solitario de momento! ¡Está imparable! Debería irse fuera por entrar con los tacos por delante. Y es roja. ¡Bien! Ya iba Remolque y ahora esto se les complica aún más. ¿Lo damos por sentenciado Paco? Por mí sí. ¿Visto lo visto? ¿Crees que nos dejarán irnos ya para casa? ¡Hombre, Paco! Ahora mismo estaría feo largarse a la francesa. ¡Queremos! Por lo menos unos minutillos más para disimular. Oye, ¿me lo parece a mí o este se prepara para tirar de directa la falta? ¡Si está lejísimo! ¡Preserquita! ¡Habría sido un golazo! ¡Nadie se esperaba un chute desde ahí! ¡Muy buena presión en campo contrario! ¡Habría sido un golazo! ¡Habría sido un golazo! ¡No llegó por un pelo! ¡Pero se va por el lateral! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Gin Jack! ¡Madre de mi vida! ¡Juegan a verlas venir! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Puede en delante Belarco! ¡Gol, gol, gol! ¡Hatriz para el niño! ¡Menudo partido! ¡Se está marcando! ¡Y espérate que todavía querrá más! ¡Aquí vemos cómo construyen el gol con esa serie meritoria de pases! ¡Y el portero no ha estado muy bien! ¡Esa zona es suya! ¡Ya hace rato que el pescado estaba vendido! ¡Pero menudo a primera parte! ¡Oporturidad excelente para sacar un centro! ¡Padilla! ¡No ha sido falta! ¡La entrada ha sido magnífica! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Gin Jack! ¡Buen pase filtrado! ¡Gin Jack! ¡Buena acción evitando el peligro! ¡Se la pasan compañeros para iniciar jugada! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Le pega el muñeco! ¡Y la defensa ataca milagrosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! ¡Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Para mí ya está entre los grandes nombres de este encuentro Paco! ¡Así es! ¡Es la peor pesadilla de cualquier defensa Manolo! ¡Como engancha el esférico el portero ya puede echarse a temblar porque mete los goles doblados desde donde le pille! ¡Comienzan los segundos! ¡45 minutos! ¡Gin Jack! ¡Pase con mucho peligro! ¡Salió y desvió el cuero! ¡Le pega hacia puerta! ¡Pega en el larguero! ¡Y el balón sigue en juego! ¡Tingo! ¡A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada! ¡Como le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón! ¡Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco! ¡4 a 0 lo están pasando por encima! ¡4 a 0 lo están pasando por encima! ¡Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie! ¡Sosa! ¡Su marcador ni la huele! ¡O la ha cortado o era gol! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Eso no es un robo! ¡Eso es un atraco! ¡Gin Jack! ¡Gin Jack! ¡Gin Jack! ¡Gin Jack! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Pase peligroso! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Gin Jack! ¡Después de tanto toque ha desperdiciado la posesión! ¡Pelota para el rival! ¡Gin Jack! ¡Pierde la posesión tras la entrada! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Gin Jack! ¡Prueba suerte! ¡Bloquea el tiro! ¡Qué mala intención llevaba el pase! ¡Pero qué bien al defensa! ¡Pizarra! ¡Y falla! ¡Y es que dónde estaba tirando este hombre! ¡Pues mira! ¡Ha querido reventar el balón! ¡Perroja! ¡epá! ¡Poquea el tiro! ¡Pombrea el tiro! ¡¡Poquea el tiro! ¡rator de Grand Aonado! ¡Oh! Pizarro González Chauvie Y evita el peligro desviando el disparo Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar El cuero se acerca en zona peligrosa O en balón a la zona de peligro ¡Qué gran visión de juego! Despeja y aleja el peligro Atento González que el equipo se lanza al contraataque El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los tres puntos No se le pueden poner muchos peros a su triunfo Han sido mejores que su rival y lo han demostrado con goles ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! Paco ha sido impresionante Impresionante Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo Manolo Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa ¡Perfecto!